A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas una mar Mami, mami, con tu party, este party es un safari Solo miran cómo bailas, hoy tú andas, baila pa' mí Vente conmigo, sola conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú todavía loca Te muerde los labios cuando suenas niña Oye, papo, como mis amigas para el party Tengo algo por un animado Cuando mi gente está aquí, hay sonámi Así es que me gusta, ya no sé la que hueita fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta Y en una de las que encuentro fresco Me llamo princesa, voy a coger provecho Ella le gusta, a mí me gusta A ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todo mira cómo bailas O tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todo mira cómo bailas O tú andas Vaya pa' mí Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Así me gusta Va sola conmigo Vente conmigo Así me gusta Va sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Y ese instinto salvaje Que me gusta Cuando se pone de verdad Empiezo a